Último bloque de Voz y Voto y un bajo ampliado. Regresó Julián y lo sumamos a Mariano. Gracias Mariano por acompañarnos. Sé que no todos están muy conformes, pero... No, no, ahí, ahí, grieta en el bajo. Podemos hablar de la Copa América, somos futboleros. Sí, de los que vienen. Lo que pasa es que no sabemos en qué momento alguno de los conductores de nuevo va a tener que partir por un tiempo. Están un poco inestables ustedes, están un poco inestables. Estamos muy demandados los conductores. Por los dudas, aseguramos Mariano que está con nosotros. Sí, es un muy digno reemplazo, claro. Bien. Lo sumamos a Mariano también para charlar un poco del cierre de listas en este bajo diferente de hoy, porque han quedado muchos heridos, ¿no es cierto? Siempre quedan muchos heridos, pero en especial en esta oportunidad porque hubo candidatos que se habían jugado mucho para estar en lugares expectantes y finalmente no los van a estar, ¿no? Sí, sobre todo en las principales fuerzas. ¿Por dónde empezarías, los más heridos? Bueno, podemos empezar, si te parece, por lo que se llama ahora Juntos por el Cambio, Ex Cambiemos, donde claramente hay un gran herido que es el PRO de Córdoba, lo que se conoce como el PRO orgánico, la estructura partidaria, que tiene que ver, tiene su raíz, digamos, las esquirlas donde han impactado en una división madre que es la que es el ala política, digamos, comandada por Frigerio y sobre todo por Emilio Monzo, respecto del ala más de comunicación, en el cual la lidera Marcos Peña. Marcos Peña fue quien armó las listas prácticamente en que mantuvo la lapicera, y en Córdoba esa herida fue muy profunda para el sector del diputado Nicolás Mazot, el diputado del PRO, que conduce, lidera al espacio, y que, bueno, vio cómo en correr de un par de horas, el juega de la noche, Javier Preto, el diputado nacional que responde a ese espacio, se fue a dormir con la idea de que iba a ser si o si el número 3, y finalmente el viernes a la mañana comenzaron los cambios. Es cierto para Preto, pero en realidad hay un candidato para cada sector que integra la ex Cambie en Moncordo. Sí, el problema es que el PRO orgánico, digamos, no considera que fue el lugar que le dieron a la legisladora sobre el Zucaria, que terminó el número 2, en la precandidatura, no era lo que pedía, digamos, o sea, vos contás tus ganancias en función de lo que vos reclamabas, y la verdad que ellos no pidieron por una mujer, y mucho menos por Zucaria, con lo cual en la última campaña provincial hubo muchos cortocircuitos y ya no la consideran como una del espacio puro, sino más bien ya más cercana a Valda, así con otro tipo de juego. Te pregunto por otro nombre, Hernández Maqueda, quedó muy herido, herido... Y es un herido personal, pero para el espacio, para Carrio, fue un mejor negocio el que hizo, porque el número 5 por el cual aparecía Hernández Maqueda con la posibilidad de ser número 5, la verdad que ese lugar todavía es bastante inestable, difícil de que entre, ese es el lugar que terminó ocupando Luis Juez, y en lugar de el número 5, le ofrecieron el número 4 a Leonor Martínez Villa, que es la diputada nacional que responde a Lisa Carrio, y que para Carrio es mejor negocio estar 4 que estar 5, y eso fue lo que terminó desencadenando la salida de Preto, porque como el 4 no podía ser de una mujer, y el 4 seguramente era para, el 2 o el 4, era para una mujer del sector de Mestre, ¿qué pasó? Terminaron dándole el número 3 al sector de Mestre, y en ese caso, bueno, fue el hecho de que terminó siendo Hugo Romero. Hubo algunas especulaciones el sábado bien temprano, diciendo de que si iba a ser Ramón Mestre, finalmente el que iba a tomar ese lugar, bueno, finalmente lo que dicen es que eso fue solamente una versión periodística, y que de ningún modo tomó, nunca tomó fuerza, terminó siendo el secretario de Financias Hugo Romero. ¿En el PJ quedó ahora un herido? Sí, en el PJ, en realidad no había mucho entusiasmo para encabezar esta lista, porque va a tener dificultades. Tal vez Oscar González, si bien no lo va a decir de manera pública, me parece que aspiraba a encabezarlo en la lista, ahora va en tercer lugar, las expectativas del peronismo son muy menguadas, solo aspiran y festejarían como un triunfo si logran colocar a dos bancas, deberían sacar el 16-17%, teniendo en cuenta que la elección provincial sacaron el 57%. Son elecciones distintas, pero las expectativas son totalmente otras, y por supuesto, el sector gremial no aparece tampoco en la lista. Hablaste con Fernández, porque ahí sí hay muchos heridos, sobre todo el sector gremial representado por los Ailén. Claro, el sector gremial fue el que protagonizó algunas de las tensiones más fuertes en la lista del kirchnerismo o de la fórmula de los carmenes. Paradójicamente hay que más lugar tiene en la lista, porque tiene dos representantes del kirchnerismo, aunque ellos se cuestionen entre ellos, pero... Sí, y en Buenos Aires que se señala tanto que el cristianismo tuvo un protagonismo mucho más fuerte en el armado de las listas de Cava y de la provincia de Buenos Aires. En Córdoba, por lo menos en los tres primeros lugares de la lista, según lo que ellos mismos plantean, el primero fue una designación de Alberto Fernández, el segundo de Cristina, el tercero de Massa. Y el tercero de Massa. Fernández lo planteó abiertamente. A Massa, y bueno, como sabemos todos, el quinto era para Fresneda, y sobre el filo de la presentación hubo algunos llamados, porque hubo mucha presión del sector de Saiyajin, tanto de Mauricio como de Franco Saiyajin. Recordemos que fue muy intensa la presión que ejercieron los Saiyajin, con varios viajes en los últimos días al Instituto Patria, reunión con Gioja en el Partido Justicialista, una juntada, una reunión que hizo en Forja exhibiendo 3.000, 3.500 fiscales. Bueno, evidentemente el sábado a la noche el horno no estaba para bollos. No, Fresneda lo dijo de manera pública, que él se bajó para que no se rompiera, porque Saiyajin incluso lo anunció públicamente en un pequeño acto que armó ahí, diciendo que se iba del espacio, y entonces ante esa situación, aunque el quinto lugar es bastante testimonial, digamos, porque va a ser difícil que Quinerismo saque 5. No tuvimos tiempo de preguntarle al aire a Fernández cuál había sido la gran resistencia a Saiyajin, si era Moyano en Buenos Aires, o qué, digamos, es una lectura que se hace, pero quién era el que lo resistía fuerte. Alguien de alguna contraparte gremial es el que puso los peros. Y mirá vos, ¿no? Porque teniendo en cuenta que todos sabemos el poderío de movilización, y sobre todo económico, pero claramente en el Instituto de Patria el dinero no mueve... Las listas, claro. Y otro, digamos, es un herido individual, pero Juan Bruje que se le vence el mandato en diciembre, se habló de que podía seguir en la lista del peronismo, también en la lista de La Habana, finalmente no aspira a La Habana, porque no va en ninguna lista, así que su mandato termina en diciembre. Después un herido menor, pero bueno, siempre te dicen, nosotros no tenemos aspiraciones, pero después vos sabés que operaron para poder lograr algún lugar, es el caso de Rodrigo de Loredo, que generó algún tipo de presión a través de un grupo de intendentes, que se juntaron los días previos tratando de impulsar. Incluso él llegó a tener contacto con Mario Negri, tanto con Ramón Mestre, pidiéndole esa mujer supuestamente que iba a ser el lugar de la mujer para una del ámbito de su sector, bueno, finalmente no logró nada. Gracias Mariano, vamos a compartir unos momentos, ¿les parece? Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos cortito, los bajos para hoy, Flor, ¿qué tal es? Bueno, brevísimo. ¿Tenés un bajo? Como para distender, y termina con la atención de las listas, un viceintendente que tiene una faceta, Daniel Passerini, viceintendente electo, que es músico, también toca jazz, toca el trombón, bueno, se va a Nueva Orleans, ahí ya está, la cuna del jazz. Exactamente, ahí ya está la Small Jazz Band, que va a tocar en un festival que se hace, y él va a tocar con la Small Jazz Band allá. Mira vos. Así que va a despuntar un poco el gusto. Sí, a que venga con el trombón. Bueno, tiene que ver, está vinculado con lo del frente de todos, cómo se enteró Eduardo Fernández, que iba a ser el candidato, fue a las siete y media de la tarde, cuentan, allegados a él, que estaba en su casa, tirado en el sillón, viendo, haciendo zapping, viendo cómo se armaban las listas, recibió un llamado de Buenos Aires, a las siete y media de la tarde, diciéndole que iba a ser él, y hay muchos que dicen que es justamente porque Cristina vio en la nómina, en la lista entre las opciones, iba tachando uno y otro, y Eduardo Fernández es el nombre del padre de Cristina Fernández de Kirchner, y hay algunos que dicen que eso tuvo influencia, una señal, para que sea nominado, el propio Fernández asegura que ni en sus mayores sueños pensaba ser el cabeza de lista del frente de todos, no porque no lo quisiera, sino porque no se veía con posibilidades. Cortito, yo te digo, estoy hablando también de... Te digo uno para cerrar... Una encuesta, no, no, encuesta no, Martín Gil, no, todavía no hay encuesta, pero ya las diremos, Martín Gil sacó el 54,5%, la elección fue histórica en Villa María, sin embargo, quedó número 11 entre los más votados hasta hoy, hay casi 15 intendentes que sacaron más del 50% entre los que había intendentes con lista doble, digamos, y otros que había más, más del 50% son 15, la verdad que es impresionante, después lo vamos a tener la voz, Comar con una nota de talla de los más votados, de toda la provincia, lo vamos a hacer y lo vamos a detallar bien ahí, pero bueno, un número interesante. Bueno, hablando de Fernández, de los Fernández, Eduardo Fernández ya está preparando el desembarco de Alberto Fernández en Córdoba, sería alrededor de 10, 12 días, vendría a Córdoba, va a pedir audiencia con el gobernador Juan Esquietti, se va a sacar una foto seguramente, y la otra cuestión es que dentro del quinerismo hay muchos dirigentes que no quieren que venga Cristina Fernández a Córdoba, que dicen que aquí en Córdoba, su figura puede generar tensión, por lo tanto creen que el que debe venir es Alberto Fernández, y no tener una reunión con la militancia, sino más bien con sectores empresarios, como lo hizo, hoy estuvo en Tucumán, y no hizo un gran acto político, sino que se reunió con distintos sectores.